Alexander Hijos de Quileros del Sur No me amenaces, no me amenaces Si quieres puedes marcharte, lo nuestro terminó No me digas que no, que en tu alma me quieres Sé que tienes otro, lo nuestro terminó Lárgate, ya eres libre Busca tu camino, ya no te quiero ya Lo nuestro terminó, por culpa de tu error Vete y sé feliz, ya no te quiero ya Para la mujer más importante de mi vida Para ti madrecita, Florentina Fernández Bojanero Con las palmas arriba, hey, hey Las palmas arriba, eso Las palmas arriba, hey, hey Y arriba la manito No me amenaces, no me amenaces Si quieres puedes marcharte, lo nuestro terminó No me digas que no, que en tu alma me quieres Sé que tienes otro, lo nuestro terminó Lárgate, ya eres libre Busca tu camino, ya no te quiero ya Lo nuestro terminó, por culpa de tu error Vete y sé feliz, ya no te quiero ya Lárgate, ya eres libre Busca tu camino, ya no te quiero ya Lo nuestro terminó, por culpa de tu error Vete y sé feliz, ya no te quiero ya Para mi gente, tengo achacaya Sabaya, escara, colte Y todo el gigante Por uno Por uno